En Cuba, la isla hermosa del ardiente sol bajo su cielo azul, adorable trigueña de todas las flores, la reina eres tú Dulce es la caña, pero más lo es tu voz que la amargura quita del corazón y al contemplate suspira mi laur bendiciéndote hermosa sin par ay, porque Cuba eres tú Cuando se quiere, de veras Cómo te quiero yo a ti Es imposible, mi Cuba, tan separados vivir Tan separados vivir ¡Oh! Patria mía ¿Quién diría que tu cielo azul nublará en llanto? ¡Oh! Cuba hermosa Primorosa ¿Por qué sufres hoy tanto quebranto? Cuba hermosa Cuba hermosa Cuba hermosa Cuba hermosa ứ los